¡Hola! ¿Qué haces? Estoy con una amiga, ya voy para la casa Ok Te ame, me acabas de ser infiel, amor Aunque te amo no soy tonto Vete a llorar a otra parte Que este pobre corazón Sufre si lo malograste Ya mataste mi ilusión Como diablos me engañaste Y quieres que te perdone así Y tus besos me enloquecen Olvidarte duele Hay amores que uno quiere Pero no se puede Desprenderme de tu vida Eso también me hiere Y no creas que porque te ame Me voy a morir Hoy mismo me busco Otra de pronto me quiere Y tal vez cambie mi suerte Con esta que viene Dios quiera que no sea mal Y que quizás me llene Porque yo con mis canciones Voy a conseguir Si a mis muchachas Yo les canto bonito La que me quiera La recibo a besitos Porque ahora vivo solo Y sin compromiso Vamos a ver ahora Quien me amará Aquella mujer que me dejó solito Ya se dio cuenta Que tiene no es lo mismo Ahora me ruega Y me llama a los gritos Y sé que arrepentida está Y dice que la perdone Yo no olvidas que me cambiaste Que vaina Ya pasé aquel trago amargo Mi amor Te olvidé bebiendo en las parrandas Rafael Acuña Y Nilsson Menavides Aquí les canto a Wilmer Diana Rivas Y Juan Camilo Ayala Con amor Ahora no encuentras manera Como amargarme la vida Pero ya no me interesas Ni tampoco como amiga Tus encantos Tu belleza Ya se los llevo la brisa Ay mi amor Dime que te pasó Y que ya no te va bien Te castigan tus espinas Te parchas con quien no es Ya no valen tus mentiras Lo mejor nadie te cree Si dejaste de ser linda Tu cuertico de horas se acabó Y tus besos me enloquecen No olvidarte duele Hay amores que uno quiere Pero no se puede Desprenderme de tu vida Eso también me hiere Y no creas que porque te ame Me voy a morir Hoy mismo me busco otra De pronto me quiere Y tal vez cae bien mi suerte Y con esta que viene Dios quiera que no sea mal Y que quizás me llene Porque yo con mis canciones Voy a conseguir Y a mi muchacha yo les canto bonito La que me quiera la recibo a besitos Porque ahora vivo solo y sin compromiso Vamos a ver ahora quien me amará Aquella mujer que me dejó solito Ya se dio cuenta el que tiene no es lo mismo Ahora me ruega y me llaman los gritos Y sé que arrepentida está Y dice que la perdone Yo no olvidas que me cambiaste Que vaina ya pasé aquel trago amargo Mi amor Te olvidé bebiendo en las parrandas Y dice que la perdone Yo no olvidas que me cambiaste Que vaina ya pasé aquel trago amargo Mi amor Te olvidé bebiendo en las parrandas